RISTO ¡Imparable para derrocar a Melina! Por desgracia, la mayoría de mis viejos soldados no estaban a la altura. Para reconstruir mi ejército, necesitaría nuevos reclutas. Y eso... Está resultando más fácil de lo esperado. La época dorada del mundo exterior dejó muchos excluidos. Sin esperanza, sin poder, responden con entusiasmo a mi llamado a derrocar el gobierno de Melina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!